¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, es medianoche en Chile y comenzamos escuchando a Jacin Peter, what do you mean, what do you mean, what the fuck, what do you mean, presentamos a nuestro equipo maravilloso que ya está listo y dispuesto, más elegante que nunca todo, las mujeres guapas, los hombres, bueno, como siempre, un aplauso para la guapa Camila Andrade. ¿Cómo estuvo el temblor ayer se le movió? Uy, N, se me mueve, seguido igual yo encuentro, pero ayer estuvo obligio, sí, se movió, se movió, se movió, me desvelé hasta las 5 de la fiesta. Bueno, a su lado, el maestro de maestro que no se movió ni se impresionó porque él ya sabía que iba a temblar, ¿qué fue su puesto? ¡Juan Andrade Salfate! Hola, grande maestro. Es verdad, lo sabía, ahora, no es guapa desagradable, así que va a estar durmiendo y un perro viene, se acerca y te ladra acá, coche, tu madre, guapa, guapa, guapa. Sí, para avisarte que hay un temblor. Pobrecito, me quería avisar. Oye, Pascual estaba muy asustado ayer con el movimiento telúrico, tanto así se volvió con Zuro, ayer después del movimiento telúrico, y hoy día viene vestido como Zuro. Un aplauso para Pascual. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, Pascual! ¡Éle está sacando la ropa, Pascual! ¡El padre! La verdad que me asusté bastante con el temblor, menos mal que estaba despierto haciendo mis cositas y no me asusté demasiado. ¡Mis cositas! Bueno, ya vamos a preguntar al temblor de la noche aquí en Santiago, un aplauso para la guapa. ¡Tere Custe! ¡Toma! ¡Míjate! ¡Gracias! ¿El temblorcito? Bien, me súper asusté, a mí me da mucho miedo el temblor, hice twerking en la cama porque estaba durmiendo. ¡Toma! ¡Tuerkín! 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 No, pero la verdad que me asusté, me asusta mucho y no me voy a acostumbrar, creo que nunca a los temblores. Alguien que no se asustó, no sintió nada, ni se quedó sembrado en la cama porque no tiene sentimientos. ¡Como! ¡No tiene algo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No siente nada. ¡No, Dios sabe! ¡Está enamorado! ¡Está enamorado! ¡Ahora tiene corazón! Tiene una carita de una mirada especial desde hace algunas semanas. ¡Ahí está Alfredo Lamadrid! ¡Bravo! 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 Oye, ¿qué? ¿Cachaste que nada? ¡Decláresemos esto! Antes, maestro, del temblor hubo un sonido así como... ¿De cambio? Sí. ¿Qué era? Bueno, yo tengo una pipa con agua y justo estaba y sonaba igual. ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡De suerte! ¿No? ¿Cada uno cuenta su historia y yo no? Solamente, ¿por qué no aprovecha usted que trabaja en un medio masivo, tremendo programa como ya si somos? ¡Declárese una vez, confadre! ¿Con quién? ¡No! ¡Venga eso una vez para! ¡Claro! No, pues si yo encuesté en amor, maestro. ¿Querías alguna música como de eso? ¿Quién me conté? ¡Maestro! Sí, que me espere despierta, decirle que me espere despierta. ¿Cómo se llama? No he contado. No, pero tierno, pues, maestro. ¿Cómo se llama? ¿Qué es mi mamá? Natalia, Natalia, Natalia. La Nati. La Nati. Natalia se llama, Natalia. ¿Sí? No, decirle que me espere despierta. No. Voy a llegar con un poquito de hambre. Una cervecita estaría bien. Un poquito de calor, de amor. ¿Qué grito de derecha? Dile algo bonito. Sí, pero dígale algo en tu corazón de la huana. ¿Qué es tu mamá de casa? Le quiero decir que... Dígalo. Gracias. ¡Oye! ¿Por qué? Gracias, no, porque me prestó plata y me ha ayudado. No han dado las cosas muy bien acá en el canal. ¿Y la tenías viviendo la casa de tu papá? Bueno, el corte, bueno. Dos veces a la semana la tengo viviendo. En la casa de los papás. Ahora, diga una cosa. Pagando a los papás. Está bien, está bien. Como tiene que ser. Ya, nos vamos a hablar. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué tal, un gusto. Hoy día nos preparó Melmac. ¿Por qué? Porque hoy día es full 80, muchachos. ¡Full 80! De hecho, el hashtag que va a aparecer ahí ya es los 80AS. Franco, por eso es 80. Este sábado estoy en el Casino Sol. La mejor fiesta de los 80 de Chile, la original. ¡Qué le raja! El sábado en el Marina del Sol no lo hay. Volvamos con el bar, Franco. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué nos preparó? Melmac contiene con un poco de hierbabuena. ¿Yerbabuena? ¿Yerbabuena? ¡Yerbabuena! ¡Nunca muere! ¡Buena! ¿Qué más, hierbabuena? Crema de goma. ¿Crema de goma, Cami? Eh... ¡Limón fresco! ¡Limón fresco! ¿Limón fresco? ¿Limón fresco, Pascual? Un chorrito de soda. ¿Un chorrito de qué? Soda. ¿De soda? Maestro, chorrito. ¡Soda! ¡Soda! ¡Y Ron Brandt! ¿Y Ron Brandt? ¿Y perdón? ¡Y Ron Brandt! ¡Y Ron Brandt! ¡Perfecto, maravilloso! Gracias, Franco, lo voy a dejar ahí. Después voy a comenzar a por el tema. Esta noche en Haces Somos. Pongan atención, miren. El maestro de maestros nos trae primer y último capítulo de grandes series de culto de los ochentas. ¡Qué buena! Los ochentas es el capítulo de hoy, claro, por supuesto. Vuelven las Lama News y además tenemos videos de infancia alocada hoy día con el Tereco. Tenemos nuestro hashtag, ahí está. Voy a aparecer, sácame eso. Ahí está, los ochentas a ese, los ochentas. Una década maravillosa. De hecho, este sábado va a ser una fiesta en el casino. Igual que es el ochenta roa, Chico Mirio, ¿no? No te pagan suficiente. La próxima semana estoy en Concepción. ¡No! Después viene La Ligua, viene La Ligua. ¡Puede a robar! Luego estoy en La Seriana, hasta ahí no acuerdo, pero ya. ¡Sos un rockstar, crejero! ¿Ya debes ganar dinero? ¿Por qué? ¿Qué grande? Maestro, ¿quiere presentación o no? Maestro, con presentación. No, 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 es que no es conspiración, en el fondo. Sin embargo, hoy vamos a hacer un ejercicio diferente. Si bien, vamos a revisar el primer y el último episodio de tres clásicas series de los ochenta, hoy día vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir la nostalgia, nuestro gurlitz en tu corazón y vamos a decir qué estábamos haciendo en aquellos momentos. ¿Dónde estaba la Camila? Estaba guardado en chile un espermatozoide desde años atrás con un óvulo que estaba en nuestra vacía. Es la prehistoria para la Camila, es como el tiempo de las pirámides para ella. Está en coquilismo. Está en coquilismo. No lo digas. Era una nena, no era una nena. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? De una nena, por favor, maestro. ¿Por qué cree usted, de que los ochentas aún generan esta cosa como nostálgica, que a la gente le encanta tanto, le encanta tanto que este sábado voy a estar en una sonda? Mira, hay algo que pasa al nivel general. Todo cansa. Todo cansa. Ya, pero los ochenta en nuestro país estaba en un enclave bastante particular. Habían los primeros aires de protesta, se suscitaban deseos de cambio, había un mayor atrevimiento. De alguna manera, el Chile que existe hoy fue el que comenzó a cocinarse a partir de la angustia, la rabia, la injusticia, la indolencia acumulada en aquella época. Que, sin embargo, habían espacios para festejar. Desde lo prohibido, me refiero, oculto, empeñas, cantando canciones que obviamente iban contra el orden establecido. Y otras que simplemente eran fiestas donde se buscaba ser más liviano y divertirse con peinados locos. Ay, me encanta. Europa escambótica. Quizás tiene que ver con la poca tribuna que había, quizás, los medios de comunicación para la gente común y silvestre. Entonces lo plasmaban la música en serie, en películas. Era medio ridícula, en realidad. Teniendo toda la razón usted, pero llevándolo a lo que tenemos idea, que son las series. ¿No le parece que el recordar series genera esta nostalgia? Porque también, como no había mucho donde mirar, no existía Netflix, Internet, nada de eso. Cuatro canales. La familia se reunía en torno al televisión. Le doy todo el punto. Y ahí se generaban cosas también. Absolutamente. Había uno o dos canales. Los que vivíamos en el sur teníamos un puro canal. A de veras, por cierto, en regiones. Fuera de la metropolitana. Claro, llegaban con cuerdas dos canales. Llegaban de los principales. Es difícil. Bueno, ¿sabe qué? Usted acaba de dar un punto. Porque, finalmente, en los temas obligatorios, conversaciones, ¿de qué se hablaba? Cuando, en realidad, vivíamos con una cierta mordaza, cierta censura. Era la serie de televisión que veía. Y uno comentaba, oh, ya he visto el capítulo. Y uno comentaba, weá, que ni siquiera resistían análisis a veces. Claro, es verdad. Entre aquellos estaban los Duke de Hazard. ¡Ay, Dios! Weón, con el general Lee, que era el verdadero protagonista de este auto. La prima de Icy. Maestro, hoy día le voy a pedir, allá en el switch, si de repente podemos pegar unas pausas. La primera pausa que le voy a pedir tiene que ver es... Alfa, ¿los duques de cuánto? De Hazard. De Condado de Hazard. De Asamblea, papá. ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cómo olvidar esta bella época de los Conchines? A ver, perdón. ¿Usted cuándo nació, Pacoal? En el 83. El 83. Puta, ¿alcanzó a agarrar la cola usted? 88. Sí, en la cola. ¿Y usted, maestro? Maestro, 82. 82. ¿Usted agarró parte de esto? Sí, la más chica. Maestro, yo me digo, es el 90. Camilita. ¿91? Sí. Una década después. Camilita. ¿Qué? 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 De Hazard, donde esto en Chile se daba en un horario que era pasadito la hora de almuerzo, estoy hablando de las 3 de la tarde, exactamente de un día domingo. Entonces, cuando ya comenzaba, obviamente, a establecerse la tarde, yo no comenzaba a decidir, chuta, tengo que estudiar porque mañana me toquen al colegio, hoy día me acuesto más temprano, comenzaba lo que aquí se conocía como la maratón de serie, donde daban Magnum, Lobo del Aire, Chips, o sea, una cantidad de series de corrida, Aria 12, Maguiner, 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 los magníficos, un maestro. Los magníficos, bueno, esto partía, los magníficos de esos sí, los daban los lunes a las 9 y media, a las 10, después de la noticia, y en el 13, y cortado, ¿saben por qué cortaba a los magníficos? Porque la niña que aparecía se llamaba Melinda Culea. Entonces decía, Mr. T, como Mr. T, así, Dirk Benedict, como, no sé qué. Fast. Claro, como Fast, y decía, Melinda Culea, como dirige. No, porque no está, y se cortaba la canción. Ahí, maestro, con mucha censura. Y cuando empezaban los dudos de casa, ponme la música de vuelta. Con el posteo de guitarra. Aquí, Puebla, no. Y te la mostraban. Puebla, no. Mira, mira. Ahí está. El auto volando. Pero, ¿quién no reconoce esta música? Yo no la reconozco para nada. Yo tampoco. Pasa colado en mi vida. ¿Cómo te lo? Perdón, maestro, pero pasa colado en mi vida. Esta música no tendría que ser de los duques de Hazard. A mí me tincaba que habían conocido, porque aparecía en el trailer tocando la guitarra. No era nadie conocido, ¿no? Chúbalo, entonces. Bueno, no me voy. Era un cantante americano que se llamaba Guaylon, que era relativamente conocido. Sí, salta. Se llamaba Guaylon. Te estoy diciendo. Guaylon. W-A-Y-L-O-N. Guaylon, el intérprete de la canción. Ok, entonces, en la época del Atari, en la época pre de los disquetes, existía una serie que uno veía los domingos en la tarde por obligación. Después, cuando uno comía, que era con entrada, plato de fondo, postre, se tiraba unos peditos y el papá se iba a tomar la siesta. Y uno se sentaba y veía los duques de Hazard, que partía cada episodio de esta manera. ¡Va a ver! ¡Toma! ¡Qué emoción! Mira, mira, ahí está el general Lee, cuyas fuerzas no se podían abrir. Había que entrar por la ventana. Dos primos, uno moreno, uno rubio. Ahí lo estamos viendo. ¡Ah, está bueno! Toma, remix. Bueno, ¿y qué se trataba esto? Atención, que ya se viene la prima Daisy. ¡Ahí está! ¡Para la pausa! 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 Es como Camilita. ¿Qué no? ¡Camilita! Ya, mira, mira. Bueno, la prima Daisy. ¡Ay, está de cariño! ¡Linda ella! ¡Linda! ¡Linda! ¡Ahí! Bueno, debo decir... Muy grande la parte de abajo. Mira, en la confianza... Pero no se tiene... En el cariño... En el cariño que nos tenemos, En la confianza, En la altura de mira, En nuestra apertura de corazón... Sí, maestro. Yo, si mal no recuerdo... Las primeras puñalas que me peguen... Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Y como que uno se habla a sí mismo, No dice así... Ya, 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 ya. ¡Esa voz! Ponle play, ponle play, ponle play. Hazlo corren, no, hazlo corren. ¡Puñal, viene! Que se toque, se va a tocar. Katherine Bach, ahí está. Katherine Bach. Bueno, lo que estamos viendo Es el primer episodio de esta serie, maestro. Expliquemosle a Camilita Porque uno va a entender Que no había ni tolerancia serio Ni leía y mire ninguna cosa Por eso manejaban así, Camilita. Ah, entiendo. Otra época. Se tomaban su cervecita Y se iban a manejar Sí, se podía. Era bien visto. Vale, vale. ¿De qué se trataba esta serie? ¿De qué? De tus dos primos Que de alguna manera Siendo todos conocidos Y vecinos en este pueblucho Ellos trataban De contrarrestar la injusticia Porque finalmente El alcalde El gran dueño de este pueblo Pero finalmente Con un comisario Y con un súper potentado Que era vos Finalmente Tenían, obviamente Negocios ilícitos Pero de estafa Siempre, la verdad. Entonces Como que los sheriff Perseguían a los tribunales Cada sal Siendo que sabían Dónde venían Pero siempre ellos Terminaban haciendo justicia En este caso Le robó el auto Pero ojo Se lo robaron Porque obviamente vos Y con Rosco Que era parte, digamos De sus cómplices Y tenían un perro Que era un Buzzat Hound Que como de la marca Hush Papi Que se llamaba Fletch Bueno, entonces Él tenía un tráfico De máquinas Para hacer un casino Así ilícito Y los dos de Hazard Se lo robaron ¿Para qué? Para entregárselo A un orfanato O para que ellos Pudieran beneficiarse De esto Y no tener Obviamente Un casino Bajo la sombra Va a ser el bien maestro Ahora Que había en cada episodio La prima Daisy Salía mostrando Las pechugas Las guatitas Las calugas Y siempre En el General Lee Que insisto Este auto Que ojo Alguien lo compró Yo me acuerdo No, el auto Mira Siempre pasaba Esto Atención Esto pasaba En cada episodio Que salía volando El auto Mierda Maestro Este es el precursor De Rápido y Furioso Digámoslo ¿Sabes qué? No le puedo negar eso Mierda Rápido y Furioso Tiene sus raíces Obviamente En esta serie de televisión Uno así Le da falta a ti Pérez Que es un Un Crear Lee Mario Dios Pero siempre Haciendo los capítulos Para que en algún momento El coche salta Por los aires Y además La habilidad que tienen Para entrar por las ventanas Es como que había Una rampa En cada lugar De las calles De Digamos De este De este Pueblucho Y donde quedaba Rosco Donde quedaba Vos Donde quedaban Digamos Todos los mafiosos Obviamente Se tenían Que morder la lengua Atención Mira Aquí es cuando Ellos llevan Las cajas Que se robaron Mira Le están felicitando Gracias por su donación Ojo ¿Escucharon la bocina? Aquí Muchos autos Los 80 en Chile Compraron esa bocina Y cuando la apretaban Sonaba ese sonido Se siguen escuchando Se siguen escuchando Maestro Muy fino Hay un General Lee Aquí en Chile Ojo Que tiene razón Si hay un General Lee Aparte de Stark y Hatch Hay un General Lee Hay un General Lee Porque hay que entender Que para esta cantidad De autos que se usaron Para la serie Eran como en Había uno en la junta militar Y entre 11 y 17 Ya Hay un General Lee Hay un video de la casa Pero bueno La historia La historia es la historia Maestro Bueno Fíjense que Obviamente Además de vender Esa bocina Como usted decía Alguien compró Este auto Porque En algún momento Los 80 Con gente que había En Chile En nuestro país Con mucha plata Mucho para adquisitivo Que esta serie Lo marcaron Y dijeron Yo quiero comprar Uno de los 11 Uno de los 17 Autos que ocuparon En la serie Y todo igual Y lo compran Se lo trajeron en barco Y obviamente A veces lo prestaron En algún momento Para exhibición Y todo lo demás Acá también hay un DeLorean El que tiene el Museo de la Moda También Hay un DeLorean De Volver al Futuro Igual El Museo de la Moda Tiene uno Oye la cantante Jessica Simpson En un video En un videoclip Tiene Ella como que Muy sexy Como con un chacito Está como lavando Faborando el auto Y es ese Ella hizo la prima Daisy En el remake Ahí está la prima Daisy Ahí está la Cami Con la maleta Si es que yo en algún momento Yo pensé Que yo por lo liaba Con la prima Daisy ¿Y yo maestro por qué? Porque casi tuvimos guagua O sea Yo creo que de tanto insistir Pero ella no supo Nunca se apuñaló Se las apuñalaban Oye el dato de la Cami Es importante Se hizo un remake Con Jessica Simpson Como prima Daisy Estaba Joey Knox Con lo mismo Stifler Stifler era el otro Exactamente Ahora Fíjense que Nosotros cuando hemos En esta sección Revisado El primer y último episodio El último episodio Cae de cajón Porque ya nadie Está viendo la serie Y todos dicen Ya güey ¿Cómo la cortamos? Claro es como que Llega alguien así como Ya venimos a grabar Bueno El último episodio Ese fue el último Porque sabéis que Nos cortaron el presupuesto No va más esta güa No Pero este Tuvo tanto éxito En 7 temporadas Duró 7 años 7 años Que esta Le dejaron terminar Esto tiene un final Mira Es de las pocas Es de las pocas series Que terminan Y terminan Todos amigos Ya abrazados Y dice más o menos Así Final Último episodio Después de largos 7 años De los Duke De Hazard 145 episodios 7 temporadas Ni más ni menos Finalmente Obviamente Ahí con Obviamente No No Maestro Bueno Lo quieren Lo secuestran Claro Porque estos negros Que ven ahí En realidad Querían cobrar recompensa Se juntan todos Y está el tío Jesse El tío Jesse Bueno Hacen un acto de magia Y lo hacen desaparecer ¿Cierto? A vos Y él Obviamente Como confaulado Con el mago Se mete ahí Por esta Esta rejilla Y sale Y ahí Lo secuestran ¿Para qué? Para cobrar Una fuerte recompensa Y ahí aparece El negro de Whatsapp ¡Toma! ¡Toma! Pero qué onda En la altura Que tiene un puro dato Calzada 54 ¿Por qué tan alto? Y de pie Mira el maestro Qué lindo final Bien corvado Yo creo que el rosco Era chiquito Bueno Y finalmente Siendo que ellos Se tenían bronca Porque ¿Qué hacían los Duke De Hazard? Estos primos Rubio y Moreno Junto a la prima Daisy Sino que era De alguna manera Echarle abajo Todo esto Un negocio ilícito Que tenía este viejo Desgraciado Finalmente Deciden ir a su rescate Para terminar Todos como amigos Lo que estamos viendo Es el último episodio Y es como insisto Una de las pocas series Donde se les permitió Hacer un cierre Y una despedida a cámara Claro Como una gran postal Ya lo van a ver Toma Siego Siempre Oye Como acá maestro Como acá también Parecía Y fíjate que Lo que se hacía Era antes Que algo que uno No cuestionaba Que para reconocer A los personajes Siempre usaban Como la misma ropa No había problema Como que tenían Una sola tenida Y perfectamente Podría ser Vin Diesel Con el otro ¿Cómo se llama El que se murió? Con Mark Wahlberg No Con el Claro Con el Ah perdone ¿Walker? Ah Paul Walker Sí Yo siento que hay cierta Similitud Es que Sabes que no se equivoca Este gusto por los autos De mostrar harto De enchular el motor Cierto Persecución Y todo lo demás Ahora Al igual que el Magnífico Nunca moría nadie Claro No había digamos Grandes tragedias Ni excesiva violencia Porque dentro de toda La aventura de la adrenalina Esto era familiar Igual maestro Esto de los autos chocando En los 70 Era un género Ahí Están el de Bruce Brothers Están Ahí las películas Vanishing Point Maestro La especie de homenaje Sarantino Es que le digo al tiro Todo esto parte de las películas De Bart Raynor Eso Bart Raynor Hacía películas De persecución automovilística Donde se caía en un edificio Y el auto pasaba justo En realidad Uno que hoy día Le puede parecer ridículo A esta serie A esa película El cine moderno Taquillero Ultra Financiado Le debe mucho A estas series Que a esta altura Se ven como insultos Ridículos Maestro Esta gente vive Está bien ¿Cómo ha pasado Maestro Usted me da un pie Para que en algún momento Hagamos el antes y el ahora De cómo se encuentran Lo acorre a comer Toma Mira, mira, mira Y obviamente Como el último capítulo Toma No Una casa Para atrás huevo Huevo Saltó una casa Ni un padre Maestro Nibel Canibel Un granero Nibel Canibel Coño fantástico Y ahí tocando Obviamente Bociñando Ahora es loco Porque esto es del general Lee Fíjate que esta serie Puede haber sido muy popular Ustedes sabrán Que en la historia De Estados Unidos Hubo la guerra de secesión Del norte con el sur Y el sur Claramente Ellos son los que Estaban pro esclavitud Y ellos son del sur En realidad Esta es una serie Si vieran a Estados Unidos De hueones huasteca Así De rednes a cagar Hueón Y vuelven al truco de magia Están regresando a vos Atención Estamos viviendo Un momento glorioso De la televisión De los ochenta Porque él se asoma Y se da cuenta Que si bien Él se sentía odiado Todos lo están echando de menos Porque este pueblo No sería lo mismo Si faltara alguno De los personajes principales Se va a colocar Se va a colar Ahí por Obviamente La buhardilla Bueno en realidad Pero en el sótano Vuelve a salir En la caja mágica Y atención Porque esto Muy pocas veces La televisión La serie de los ochenta Se permitió Semejante lujo Que lindo Lo devuelven Y todos se suben al escenario En un gesto A propositísimo De despedirse De los televidentes Imagínense Chile Año ochenta Día domingo Después de cenar Toda la familia De repente Se encuentra con esta postal Y todo el mundo Entendía Que la serie Había de los ojos Mira El narrador Bravo Buenas Maestro Y pasan las películas Pasan la idea real La teletón El mismo final El mismo escenario Feliz Ahora le preguntaba yo Si alguno de ustedes Estaba vivo Como el tiempo Había pasado Pero ellos Tengo una imagen Que los va a impactar ¿En serio? Pero no digo nada ¿Quieren ver cómo está la Prima Dixi? Sí ¿Han pasado? Espérate ¿Han pasado? Hasta arriba Buenas mías Está bien Está bien ¿Tiene teniendo el pelo frondoso? Imagínate Cuarenta años más Tenta, noventa Tienes tres años más Sesenta y tanto Tiene que tener Bueno Está súper bien Yo recomendaría Un poco menos pesada Y las comidas Sesenta y dos ¿Se parece a la Dixi? No Se ha pesado con la Prima Dixi Pero mira, ponga la Poma Dixi ¿Cómo no? Mira Mira Bien, miren Tenemos un tujo maestro Tiene el pelo más claro Se parece a la Maled Porque ella tiene una belleza Bien exótica Es como exuberante ¿O no? Exuberante Sí, ¿no? Bien, me gusta Sesenta y tanto años Sesenta y dos Está bien Está bien Sesenta y tres Para ser exacto Sesenta y tres Con fluididad A las doce de Chup Exacto Y en seis años más Sesenta y nueve Maestro Y vuelve todo a pesar Y ahora como le habido recién ¿Volvería a lo mejor A dedicarle algo, maestro? A la actualidad Sí, pero mirando para el lado No Ya, ya, ya Mirando para el lado Ahí Eso Ya Vamos Ok Cambiamos ahora A una serie de dibujos animados Ay, qué lindo Nosotros hemos visto Algunas que son Excesivamente lacrimógenas Ay, qué bueno No vean la música Sí, pero bueno Sí, te pasa Ya Estaba Marco Que era No te vayas mamá Huele agua terrible ¿Se acuerdan cuando ella Se fue a prostitura Sí Ya Estaba Heidi De esta niñita Que se va a vivir Con su abuelo asesino Sí Que ahí practicaba un poco La endogamia Con las cabritas Y el queso de cabra Nunca se ha Nunca se ha Pero lo vendían muy bien Y estaba la otra Que era Hueón Escucha Acabo de mencionar dos Pero esta Hueón Era para llorársela Cada episodio ¿Cómo los hueones Se la arreglaban Para que vos terminara Y así como haciendo Cuchillero Era una hueá terrible Era una tragedia Hueón así Pero esto era Remy El subtítulo era Remy El niño de nadie Le cuento una cosa Yo estaba en el colegio Y cuando venían Los momentos más terribles Y venía la lágrima Cambié de canal Era así de terrible Y volvía Y había pasado lo peor Y podía continuar Mi vida Oye, a mí me pasaba Lo mismo Pero con los virus de Hazard Me estaba cayendo En el lágrima O sea, Lama nunca se enteró De lo terrible Que le pasaba a Remy Hasta ahora Que se lo vamos a mostrar Bueno, maestro A ver, ustedes Si no lo creen Esto está basado En hechos reales Es una novela francesa Sin embargo Está basada en hechos reales ¿De qué se trata? Remy Que el subtítulo es El niño de nadie ¿Y en España? Es niña de nadie Es una wea así Pero sufría así Pero es que es De hecho Sabéis que Hablando muy bien en serio Esto no deberían Mostrárselo a los niños Porque era muy terrible O sea, estaba en el borde De como prohibía Para menores De verdad Porque era muy cruel Pero así Pero de la vida ¿De qué se trataba? De un niño Que es abandonado Ya van a saber por qué Al final entendemos Que es secuestrado Lo deja en una casa Que va a caer De un hombre borracho Golpeador La esposa O sea, la compañera Él lo cuida Y de un día Llega este weón borracho Y dice Es que este pendejo Pero si vos lo trajiste A la mierda Y lo vende Y se lo vende Un weón que crea Perro y mono Y que hacía espectáculo El señor Vitali Huele el señor Vitali Así vemos Con la música Que era así como Tipo góndala De Remy El niño de nadie Bueno, esta wea Sigue un viaje al pasado Veámoslo completo Veámoslo completo Sí, ya Córrelo Silencio Súbales La hueá era terrible ¿En serio? Repita el doctor ¿Qué? Sí ¿Qué? Vista Capi Hasta la canción Y el mono Mira A la que ella le decía A su mamá Pero que no era Era la mujer Que tuvo Un corazón suficiente Para cuidar Este niño Secuestrado Por la pareja Por el Pseudo marido De esta mujer Ella le enseña Buenos sentimientos Buenos modales Y que tenía Como único juego Porque vivía En un pueblucho Donde llovía Todo el santo día Era su vaquita Su vaquita Era su única compañera Porque tenía Su matita Su matita también Llevaba en la mano Bueno Con algo se consolaba No, esta cuesta ríble Y un día Llega el papá Y le dice Mira Papá, ¿cómo estás? Súbele, súbele Súbele, huevo Esta cuesta ríble Lamento mucho Tener que decirle esto Pero su esposo Está gravemente herido Vienen a avisarle Está herido el marido Huevo, atención Va a quedar la caga Té 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 Perseguido por la justicia El hueón que secuestró a Remy Ya Entonces Esto queda ahí El marido se arrancó Y viene Y va a llegar Obviamente De París Va a llegar A reclamar lo que es suyo Viene con el quino acumulado El hueón No le creo Viene a amarrar a la mujer Viene a penetrarla Derechamente El hueón El hueón viene a ordeñar la vaca El hueón lo dice Viene a ordeñar la vaca Está bien Tenía su necesidad El hueón El cagó Doble ordeñamiento Ya Ojo Bueno Aquí viene este hueón Un desgraciado A ver Mira, mira Escuchemos Las vacas de granjeros pobres Nunca se revenden A buen precio No dan suficiente leche Ni tampoco se logra Buena mantequilla de ellas Mira ella Tiene suerte De recibir Esa cantidad Le está pidiendo la vaca a Remy Y todavía no llega el infeliz Camina Hueón, mira ¿Y qué le hacen a la vaca? Mira, atención Todavía no llega el papá Mira Oh, se enojó El hueón El comprador abusador ¡Pigando a la vaca! ¡Oh, pobre maestro! ¡Gusten! ¡Gusten! Hueón, Rosette No sea una hamburguesa La vaga No te vayas, Rosette Hueón Y la va a cuidar Y se llevan A su única amiga No No terrible Y por si fuera Pero tiene un momento De felicidad Atro de mí Porque va a llegar el papá Ahí llega Escapando de la justicia Súbale Hueón, mira ¡Qué feliz! ¡Papá, llegaste! Mira No, hueón No, no Horrible Hueón ¡Oh, concha tu madre! ¿Es papá? ¿Papá? Mira, mira Sí, Remi Es tu padre Tu padre que al fin Ha regresado a casa Papá Bienvenido a casa Papá ¿Primer episodio, hueón? Retírate Retírate con el palo Para atrás, hueón Eso no es el palo Vete de aquí, muchacho Y no me llames padre ¡No, no, 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 no! ¡Es nuestro rey, hueón! ¡No, no, no, no! ¡Sente, vente! ¡Yo no te conozco! Hueón, eso era el primer episodio Yo no lo conozco, dijo el padre Yo no te conozco, hueón Vamos a pasar, vamos a pasar ¿No tenés otra serie para mostrarnos? No, puta, perdónala Pero es que tenemos que... Se le empañaron los vídeos Hay que escarbar en el pasado Para sanar las heridas de la que le encontraste Vótalo ¡Llora! Vótalo Este es el primero Ya, atención Esto va a pasar De repente el papá entra y le dice ¿Quién es este pendejo? Que después uno entiende Que él lo secuestró a él Y que él venía de una familia muy fija ¿Quién? ¿Remy o el papá? Remy, Remy, hueón Tenía luga Pero él no sabía Él pensó que esa era su madre ¿Qué pelolais, maestro? Bueno, pelolais, sí Era zorrón, era zorrón Digamos que en la casa de Remy nebó A ver, digamos que si es que él no viviera En estos pueblos franceses Viviera en Santiago Viviría en Quintiamalí ¿Dónde vive el ama, digamos? Pero era vecino Exacto Mira, me va a ver en su casa Acá está seguro que me va a comprar la vaca Exacto Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos parecemos con Remy Este niño, cuando viene este pseudo padre Y él ni se acuerda que se lo había robado Le dice, ¿y este hueón? Y él dice, ¿y la vaca? Puta, la tuvimos que vender, hueón ¿Por qué no se da plata? ¿Y por qué no vendieron a este cabro chico? Hueón, la se corta Y en el segundo episodio Lo oferta Y se lo vende un viejo solitario Que compañero tenía tres perros y un mono Suena mal Y entonces, de repente, el viejo Dice las malas lenguas Decía, estos animales, mucho pelo Mucho pelo Mucho pelo Quiero una guama lisita Ay, ya Es que eso es lo que uno da a entender Por eso es un nombre vital Una excepción a esta sección Y veamos el segundo capítulo Y el tercero Y los vemos todos Podríamos hacer un día así como Una maratón Así como el principio, el final Pero los mejores momentos del mundo Ya ¿Qué es lo que pasa? Un plazo fantasma Ya, pero síganme, por favor Para que entiendan qué ocurre Se va con este señor El señor Vital Vital Y finalmente Él es un actor ambulante Que tenía estos animalitos maestrados Y Remy De a poco se da cuenta Que este viejo Que al principio se presenta Como el abuelo de Heidi Completamente arisco Ni le habla Era buena gente Y le enseña a cuidar a los animales Y que también le enseña a hacer malabarismo Y todo Y él se para en la esquina Obviamente cobrando, digamos Por estas moneditas Pero en algún momento Le llega la mala racha al viejo El frío El frío El hambre Los perros se mueren Concher Corazón alegre Es mono Que se llamaba Corazón alegre En el cielo La nieve En el episodio donde está arrastrándose así Y vomitando sangre Y Remy Así como Mordiéndose Mordiéndose Como la mano Y dándole sangre Y una transfusión Al mono La clamidia La clamidia Pero que infancia de mierda pasó No, absolutamente De hecho Hay episodios Porque aquí no la dieron entera Pero en épocas de frío Qué suerte Si bien el viejo vital Que respetaba al niño Se abrigó con él Se abrigó con él Ya cae Pero ahora entienden Por qué lama es lama Ahora entienden Por qué lama es lama Porque todo esto Son lamas de la vida Es terrible Ya En el camino Él conoce A otros amiguitos Sí Conoce Porque en algún momento Él que tiene su espectáculo Con perritos en el circo Que los torturan Se les muere Les da lepra Una hueá horrorosa El mono Huevan así Huevan Con las tripas afuera ¿Fue a ti, Remy, maestro? ¿Fue a ti? No 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 Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que en algún momento Remy conoce una familia pudiente Ya Que es cuyo hijo Es cierto El hijo de la familia Tenía un problema De que no podía mover sus piernas Estaba postrado en una cama Ay, qué pena Claro Como Clarita Ahí Como Clarita Como Clarita Clarita, espesita Todo No Hombre Ya, perdón Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hace amigo de Remy Porque Remy Que era un niño Fuera de todo prejuicio Encuentra que esta familia Esta madre Muy buen corazón Y conocen un niño callejero Que sin embargo Sin nunca haber estudiado Huérfano de escuela Tocaba muy bien el violín Mira Y llegamos al último episodio Donde Remy Entiende Y descubren Que él era hijo También De esa familia de millonarios Que lo adopta Que adopta también al niño pobre Adopta al mono Adopta al mono Adopta a los perros También Le dan un subsidio Al viejo señor Qué bueno maestro Hueón Con suerte Hueón El viejo Le compraron un turro de Viagra Le llevaron las mejores putas De la vida Era como Enoch Estaban en París Era como Enoch Bueno El último episodio de Remy Por favor Celina El Mulan Rouge El Mulan Rouge Crazy Horse Ponido a la casa Mira Pero si no Ahí está Y después de que era su hermano Y Arthur Cuando eran amigos Se hubiese Mira Corría por los campos Claro Porque no puede caminar Estaba parado en una colina Frente a mí Adivina quién era mamá ¿Quién? Era mi hermano Era Remy Y ahí se lo traen Le pregunté En voz baja Oye Talcura estaba hasta ciego Creo ya ¿Cómo has estado hermano? Ya lo ve ¿Y tú cómo has estado hermano? Hueón Hueón Ojo Hay un momento clave Que cuando Remy Hereda la fortuna El viejo más importante Él vuelve donde su madre Del comienzo Al viejo No lo puede ver Pero la madre La rescata de la pobreza Va a recuperar la vaca Saca a la madre De la pobreza El único problema Es que cuando Dorea la fortuna Hueón En un año y medio Se lo gastó todo Maracas No, pues vos era músico Hombre Según tocaba el violín Yo te metí a la semana Sí, absolutamente Sí, hombre Mira Y este niño Que lo recogieron de la calle Lo adoptan De ser un hermanito Termina convirtiéndose en tres Todos millonarios Forrados Dicen que cambió Remy Después el hueón No hablaba con cierta gente Después el hueón No, se pegó la quebrada del hueón No, el hueón levantaba raja Hueón humilde El hueón jugaba con barro y con animales Y después, no El hueón así Ahí La llevaban donde la madame La llevaban donde la madame Para iniciarse No le quita emoción a este momento de ello Miren por favor Tengo algo que decir Pero mira Pero fíjense ya Hablando en serio Cuando es la tristeza De que haya nieve y viento En una casa pobre En una mansión Vuelve a ser viento Vuelve a ser nieve Pero están guarecidos En el calor del hogar De una chimenea costosa Con cubiertos de plata Los hueones ahora Y mira Y el hermano Aprende a caminar Como Clarita, hueón Es un milagro Milagro, mira Tienen a otro capi A otro perrito Reemplazaron al mono No, el mono se salvó Qué lindo Corazón alegre Corazón alegre El mono Y capi Es lo único alegre de la cebi Si no que terminó maestro Pero tenía diabetes después Mira Ahí está la madre La vaca Con la vaca Le revolvió la vaca Y ahí Con los girasoles Empezó Obviamente Ahí Hizo un Un destilado de eso Hizo aceite Claro Hizo aceite de maravilla Y también Y le puso floripondio Remi Un poquito Sí, pero bueno Son las estrellas maestros Que pasan por abajo Exacto Bueno Es que esto es parte Alucinación Claro Es que es parte del chollo Que es un género Se va de la casa Que la adopta Hueón No duró No duró ni un mes Y él dice Mamá Gracias Encuentro mis raíces Pero me quiero ir a conocer el mundo Ya que la vida que tuve Pese a toda la pobreza Puede conocer el mundo De tener experiencia directa Mira De ahí juegan al cachipún Con el amigo Que era pobre Y que era un maestro del violín Y que después se transforma En un gran concertista Del municipal No es ropa Finalmente todos felices Y él vuelve a ponerse los ropajes Porque quiere vivir la vida De un niño de circo Y de alguna manera Exactamente Con su hermanito Que ahora recién puede caminar Finalmente salen todos alegres Se van con un fajo de billete Y de París Se van a Holanda Se van a Amsterdam Exactamente ¿Por qué para allá maestro? Porque fíjate que ahí Ya los coffee shop Estaban funcionando Mira, mira Crece Y se transforma Un gran concertista El otro hueón Tocaba el arpa Y se casa con una mujer Hueón Se casa Esperta en el charango Pasó el arpa al charango Hueón Tocaba el órgano Absolutamente Y ella tocaba La fruta dulce A la salada Y la cabeza Su trombón Su trombón oxidado Compadre Muy bien Viejo Y finalmente ¿Qué fue el señor Vitale? Murió de vejito Un poquito de sífilé Mira Que Remi se tuvo que curar de eso Se la pegó Pero, pero Pero la penicilina ya estaba Sí, pero yo ya tenía los medios Para sacarle, digamos La enfermedad de Veneria a Remi Había amor maestro Accio su gira Ya Salzo, ¿cuántos temporadas? 52 capítulos 52 Es de las notas largas, maestra ¿Tiene otra o no? ¿Viene con otra serie buena también? ¿O está buena? Una historia medio trágica Clásico de clásico Esto es bueno Esto también lo daban Los domingos en la noche Porque el lunes no lo comentaba Me acuerdo Lo daban los domingos en la noche Estoy casi seguro Si no, los lunes en la noche Atención ¿De qué se trata Al? Este extraterrestre que cae en el ático De una familia Y se adopta con ellos Y él viene del planeta Melmac Donde se comen los gatos Y que esta familia tenía un gato ¿Qué año? ¿Qué año estamos hablando? Le digo exactamente No me quiero equivocar con el dato Esto va exactamente del año 86 Y esto termina en el 96 10 años después Con una película Esto termina El último episodio de la serie de televisión Pero como a nadie le gustó el final Tuvieron que hacer después una película Toma Y a la heroína Willy Daner en la serie Exactamente Ahí estaba La esposa que era divertida Porque igual le cargaba todo Y a quien radioaficionado Descubre que hay una señal De una nave que está a punto De sellarse en su casa No, a ver si puede sacar Al que sepa leerle Ahí en el monitor Ahí está ahí Ahí sí Mira, ahí está toda la familia reunida Falta solo el gato Llamado suertudo Y sobre esta casita Que tenían en el patio ¿La cochera? La cochera Cae una nave extraterrestre Y viene esta criatura Que, a ver Vamos a escuchar Ustedes se encontrarán Porque se llama Alf Aquí lo van a decir ¿Qué te acuerdas? En realidad Él se llama Gordon ¿Cómo había eso? Sí, sí ¿Por qué no? Y era muy divertido ¿Por qué no arreglas mi nave? La verdad es que estoy atrapado aquí Jamás veré el lado morado de mi planeta Esto manipulado Bueno, entre animatronics Entre títeres Entre tubos Este fue un personaje Que marcó Cautivó a niños Y a grandes por igual Esto fue un fenómeno Y todo imitaba En su forma de hablar Así como No hay problema, güey ¿Usted sabe, maestro? ¿Cuál es la profesión de Al Melmac? ¿Tenía profesión? Sí, tenía profesión ¿Era? Dentista, maestro ¿Era dentista? ¿Ah, mira? Cuatro dientes Cualquier melmaciano Podía ser dentista ¿De verdad? Ese era el chiste Y ella era como Paulina Nín No, 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 no No, no, no No, no, no Y cachai los cortes Ocho entero a cagar Bueno, y toda la cuestión Caracoles, parece policía Caracoles Entonces, era como buena talla Tenían a Obviamente al vecino Atención Porque aquí intenta Comunicarse con la gente De su planeta Hola Hola, Skip Larry Muffy Habla Gordon Gordon No sé si me están escuchando Pero Quiero avisarles Que me encuentro Perfectamente Pero Quería decirles una cosa Yo Los extraño mucho Y Y cuando pienso Que No los volveré a ver Nunca ¿Tu planeta explotó? Sí Se me Rompe el corazón ¿Primero el episodio? Si pueden Vásen a verme Les presentaré A estas hermosas personas Mira, mira, mira ¿Qué podemos comernos a su gato? Ya, ok Buena No lo pusimos en el corte Pero Alf Según la serie En idioma castellano En la traducción Se llama Anaformismo lejano fantástico Alf es una sigla Es un ovni Claro Anaformismo lejano fantástico Y para el inglés Era Alien life form Una forma de vida alienígena Claro Es como una forma de decir Extraterrestre Más rebuscada nada más Pero eso Alf Es decir Extraterrestre En el fondo Eso significaba Bueno Pasaron muchas temporadas ¿Cuántas ustedes las tienen? Son 5 Son 6 6 6 temporadas Perfecto Y todas con mucho éxito Nunca aguateó Y en algún momento dijeron Bueno, ya tenemos que Ya de años Portarlo con esto Imagínate Bueno, lleva un montón Después ya tenía más personajes Los Mónic Los vecinos que lo cachan Así lo están sapeando ¿Te acuerdas ahí? Absolutamente Que era la vecina Y Gregoroff Mónic Y en más de alguna ocasión Alf Porque él lo tenían encerrado en la casa Nadie lo podía ver Y alguna gente que logra Así como echarle un vistazo Decían Oye, tienen un perro pa feo Tienen un perro enredado Y él tenía los mejores diálogos La verdad es que era La verdad muy divertido Era genial Ahora quedamos En el último capítulo ¿El de la serie o el de la película? El de la serie Perfecto Ojo, porque aquí yo la cagá Porque realmente termina De una manera terrible ¿Por qué? Bueno, aquí se acaba el humor ¿Por qué? Porque si viene el planeta Melman Donde viene él Se destruyó Como Krypton, ¿cierto? Desapareció Algunos melmaquianos Quedaron vivos Y se dan cuenta Que él está en la tierra Y vienen a buscarlo Y no solo vienen Sus compañeros extraterrestres Viene también Obviamente La milicia norteamericana A secuestrar Porque saben que hay Un extraterrestre en la tierra Y ahí termina Y se lo roban Bueno, queda la cagada Último episodio de Al A ver ¿Qué es eso? Se logra comunicar Con sus compañeros Aléctricas Oye El mensaje Está en clave melmaciana Ya está con ropita Claro Alguien trata de comunicarse conmigo Es como un poco Tena de familia Van a venir por mí ¿Quiénes? ¿Quiénes van a venir por ti? Mis amigos Skip y Ronda Me han estado llamando Desde aquí Ronda era como la polola Sí Compraron un planeta nuevo Y quieren que esté con ellos Compraron un planeta nuevo Tenían billetes de huevole Y ahí la familia Y ahí la familia baila dejando Entonces Porque cuadraron Triangularon un punto Donde va a aterrizar La nave extraterrestre Con sus compañeros Que sobrevivieron En la explosión del planeta Original De Al Pero no son los únicos Que llegan Llegan también Obviamente El servicio secreto De seguridad nacional Ahí está la luz De la nave extraterrestre Mira Con su maleta Con un proceso Con un impermeable Como una persona humana Ella Exacto Y es como el té ¿Cachai? La día triste Esto que antes Después de té Es después Es igual Y mira, mira Y de repente Llega ¿Y qué hace la nave extraterrestre? Huye Porque obviamente Se los van a llevar a todos Si no Y se arrancan Y él es tomado prisionero Y lo que están viendo ustedes Amigos míos Son los últimos segundos De la serie Al Qué triste ¿Sabes que me acuerdo? Saltate Que después de que Terminó la serie Hubo series animadas Dibujos animados Como con Alf En su planeta Para tratar de darle Como más sentido A todo lo que pasó después Absolutamente Amigo mío Es que es horrible El final Oye De hecho Algunos bromeaban Porque la forma Del hocico de Alf Pareciera Una bagueta Ya, ya, ya Un pere con frío Ya Sin reposo Sin reposo Sin darme a ruga Mira Esta historia continuará Ya ¿Por qué quedó la cagada? Porque dejaron todo Uuu Este episodio en dos partes Claro Y llegó el otro lunes Y dijeron Uy, bueno ¿Qué va a pasar? Lo agarraron Se le alcanzará a agarrar Y no dieron Alf Puta Están haciendo el otro episodio De ese, bueno Llega la otra semana Y no hay episodio Y la gente Empezó a llamar A las estaciones Y le dijeron No, es que si no va más Si no hay más episodio ¿Qué, güey? ¿Qué la cagada? No hay una señora Que llama acá para el canal De repente Absolutamente Es la misma Esa que nosotros Nos metemos en su cabeza Pues bien Pasaron años No poco Hasta que en algún momento Dijeron, güey ¿Qué hacemos? Todavía hay gente reclamando, güey Güey, nos van a demandar ¿Cuánto tiempo pasó? Entre el último canto Harto año Seis años O sea, es un montón Ya hay gente que dijo Ya, Alf Ya no existe Igual hay que tener vida Para llamarse a ella Yo el canal Sí, por supuesto De todos modos Eh, nos falta más hecho Y finalmente dicen Ya, hagámoslo Pero hagámoslo como una película No para el cine Sino como una especial Larga duración Para la televisión En donde continúa Exactamente donde termina Efectivamente Aquí la familia Alf No aparece más Porque fue secuestrado Por el servicio secreto De inteligencia norteamericano Lo someten a todo tipo De experimento Y de qué se trata La película en general Si es que logran determinar Si Alf Es lo suficientemente inteligente Que claramente lo es Para ser considerado Un ciudadano norteamericano La película Una mierda Pero por último Tiene final Mira A ver Proyecto Alf Pruebas de laboratorio Pobre la película Mira Le hacen hacer Mira Sacándose un moco Toma Varios de los militares Se hacen su amigo Y al final Lo meten en este tribunal Para lograr determinar Si ellos efectivamente Pueden considerar a Alf Como un ciudadano norteamericano más Ahora esta película No aparece La familia Tanner No Pero mira Estaba Martin Chin Como terminó de Apocalipsis Ahora en esta mierda ¿Quién sabe? Mira Era fanático de la serie Maestro Absolutamente Mira Es una película Más que liviana Lo hicieron De manera forzada Casi por obligación Sin cariño Pero por lo menos Tiene un cierre Mira ¿Y a qué lees? Este embajador Está muy bien conservado Lo hace el embajador De la Nación Unida Del grupo extraterrestre Para poder vivir En la tierra Mira Mira Y pega un martillo Y aquí es cuando uno Se tiene que reír ¡Inconclusa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no sé ¡Ay, la weá buena! ¡Ay, qué bueno haces! Y mirá en la tierra ¿Qué estás haciendo? ¡Dame eso! ¡Buena, weá! ¿Qué le dio final, maestro? ¿Qué le dio final? ¿Qué le dio final? ¿Qué le dio final? ¿Qué le dio final? Bueno, un final indigno Pero con poco Familiar, maestro Absolutamente Pero por lo menos Le dieron un final Un aplauso para el maestro Primero y último capítulo De las grandes series De los ochentas Ahora, Raúl, le doble de tambores Porque hoy es el día Y que regresan Con Alfredo, la Madrid Aquí en Así Somos Las Lama News Un aplauso para él Exactamente, Cristian Pérez Porque las informaciones Censuradas En el resto de los informativos Acá tiene espacio Que se merecen Camila Andrade El mínimo Exactamente Y que comenzamos Las queridas Lama News Muy bien, maestro Vamos con la primera Yo quiero, por favor, ir al radio ¿A cuál? El cantante Bueno, a nombre del cantante Este futbolista brasileño Le pusieron así Y año 98 Hace casi 20 años atrás Hizo uno de los goles De tiro libre más espectaculares Recordados hasta el día de hoy Mira Es que cuando lo vea El famoso gol de Roberto Carlos Contra Francia Creo que fue en Copacofederaciones Acá está A ver, veámoslo A ver Mira Maestro, fíjese como Él rompe la física Esto es imposible, maestro Mira, atención Esto debe ser el tiro libre más repetido En la historia de YouTube Lo estamos repitiendo acá Porque en la tele no lo dan Así es, Fasú Mira, atención, mira Está súper lejos Está súper lejos Mira, cojó la distancia Cache, mira Cache este show Cache el vuelo Maestro, sí Pero por qué Porque era característico Mira, mira 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 ¡Pum! Ya, pero mira La cámara trasera Acá, mira, mira Mira, sálfate, mira Mira la pelota Se va para afuera ¡No! ¡Con efecto! ¡Hueón! ¡Comba! Por eso es tan famoso El gol de Roberto Carlos Ah, pero es de crujería Miren Bueno, el brasileño Ah, pero Es como cuando uno juega a pingpón Y le hace como el efecto Oye, pero Oye, pero Pero Como que eso es irrepetible Maestro Bueno, el mismo Roberto Carlos Se juntó con unos amigos Así como la pichanga Los martes que hay acá Claro Sí Dicen ahí que el magallánico Cosa seria Hay una pichanga fuerte Al igual que estaba Con los amigos Roberto Carlos Tiro libre La misma posición Veinte años después El hombre dijo ¿Sabéis qué? Ya Lo repito Buena Puso la pelota Tomó vuelo Tomó vuelo Está un poco más viejo Eso sí, ¿eh? Ya Y no tuvo el mismo resultado ¿Lo quiere ver? A ver Acá está, mira A ver Ahí está Roberto Carlos Con la 17 El look de Brasil Una pichanga Le dije Mesto Otro Él va a repetir El tiro que hace 20 años Lo hizo tremendamente famoso Con la pegada más potente del mundo Atención Atención En la cancha más chica Atención, mira Ahí va Dios Lo ha matado Lamentablemente en esta ocasión A ver Pon lo nuevo Por favor Sí, bueno Él hoy día se dedica al ajedrez Un gran jugador de ajedrez No, pero en verdad Abandonando Él es Roberto Carlos Sí Veinte años después Con la 17 Ahí está ¿Qué le pasó? El tiro Que le reventó Tres costillas Bueno La quiso hacer Sí, pues quiso repetir El famoso gol contra Francia ¿Con qué parte el pie le pega? Fíjate, fíjate, mira Mira cómo le da Borde interno Mira, vení, vení Dios Macho, lo ha matado Ay, que no es Bueno, digamos que el otro equipo Terminó con 10 Y No, pero no Ese nunca más Ese no es Ese no es Ese no es Roberto Carlos Pero bueno Hablé con él por teléfono Y yo no, Roberto No, no Este video Pregunta así ¿Podemos deducir entonces No, el doble Que el gran tiro libre Fue de raja Porque si no Maestro escuchó Ese dicho Uno en un millón ¿Sí? Se aplica perfectamente Digamos que ahora Ese jugador de fútbol Juega ese jueguito De una pestañada así Dos pestañadas no Exacto Bueno, es más Es más, Cristian Queremos dedicarle El programa de hoy A ese jugador Y decir que no es tan fácil Para tener el tiro libre Hay muchos que lo he intentado Y lamentablemente fracasan Mira A ver Mira, este bolso Que lo he intentado en serio Mira Entonces, mira Toma Lamentablemente No es para todos Es un juego muy difícil De rezar Mira, atención Ahí va Parra Y hacia afuera Yo en tacos jugaría mejor Lo he hecho de ver ¿Qué pasa? ¿Eres sí, Camilito? Traigan la pelota Eso es lo típico Luego Cosas que pasan En el dejo Ya vamos con el otro El siguiente dice Mecánica popular ¿Qué? Como la revista Hombre queda atrapado Dentro de cajero automático No ¿Cómo puede ser? Un contratista Claro, un contratista Como un chasquilla gringo Ya Tiene que en realidad Un cajero Haya problemas con el cajero Va Abre el cajero automático La ATM Empieza a revisar adentro La ATM Muy bien La ATM Y se cierra el cajero Y clic Y queda Pero perdón Puede tener Queda adentro De la máquina De la máquina Del cajero automático Que es pendiente De hecho cuando ya Mucho tiempo Mucha gente se acercó A sacar con su tarjeta Pensó que era un banco de semen Imagínense Bueno Vamos con la cosa real El tipo se queda atrapado Dejó el celular En la camioneta Con lo cual no tenía Cómo comunicarse Y mucha gente Llegó al cajero A sacar dinero Claro Metía la tarjeta Y salía un papel En fe Un papel decía Ayuda Llamen a mi jefe Estamos bien Estamos bien Los tres de acá Dentro Casi así No me creen Lo quieren ver Pásala No, nada que ver Perdón Nada más ni un saco Mira Atención Mira Este es el cajero Que tiene su tamaño Ahí está el carabinero Que lo rescató Ahí está el carabinero Y ahí sacó el papelito Pidiendo ayuda Imagínate Maestro Usted llega ahí Saca el máximo de monto Como lo hace siempre Y le dan un papel Peligroso Dos horas y adentro El gobernador de Texas Pincheira Una cosa así Tomó este papelito Porque pidieron una T-130 No sabían qué hacer Yo me contacté con él Y le quiso enviar Al animador de este programa Un regalo A mí Exactamente dijo This is the show With that fucker guy Chico Perez Little fucker ¿En qué sentido? That fucking guy I have a present for that guy Porque como nuestro presidente Se paseaba con los mineros Él también quiso mandarnos Este presente Mira Acá tenemos Por favor Tenemos el duple De real El mismo papel De real Mira Espérate Pero erís como piñera No pero por favor Esto se lo mandaron A Cristian Pérez De regalo Mira ¿Qué dice? Lo mismo Dice Please help I'm stuck here I don't have my phone Please call my boss Fuck Ahí no dice fuck Como que no maestro Ahí abajo no dice Como que no dice Ahí no está Ahí le pusiste tu cosecha Está bueno Bueno Por algo no es el original Es la copia Se lo hago entrega A nuestro animador Un lindo presente Cristian Para ponerlo En la disco Mirad Oye estas son las bolsas Sí No las abras Porque el olor Va a estar un poco fuerte La bolsa es mía La bolsa es mía Deja ver que tenía Esta bolsa Por favor pruébala Vamos a ver Ahí Se te quedaron Cabros TNT Búsquenla Ahora Sabes que Cuando sacaron al caballero Preocupados por él Sabes que estaba muy asustado Más allá De estar encerrado Era que alguien Se llevara el cajero Como pasa acá Que se lo llevara Llega un camión Pum Se lo llevan Más que nada Que se lo llevara Que explotara a Camila Como pasó después Mira Después llegó un tipo El mismo cajero Mira maestro Y dijo Sabes que aquí Yo he ido Todos los blacos Papá Y empezó a atacar Con una técnica distinta Un poco más fina Más química Y lamentablemente Lo que ocurrió después Lo podrán ver en pantalla Hayas que decirle Que está muy bien No puede ser tan tonto Sí Claro Oye ojo Aquí en Chile Tuvimos casos Hace unos dos años Exactamente Se le quemó en cero Por suerte el video demuestra Que el tipo salió caminando Que está muy bien Y por suerte aprendió la lección Creo que es lo que hay que hablar De este video Por las malas aprendiste Pero aprendiste Oye güey No te pasaste Muy heavy ¿Cuál me dijeron? Perfecto El siguiente dice Pascual El número 4 Dice Pareja dispareja Ya Usuarios de internet No perdonan ¿Cómo eso? Si no perdonan ¿Se ha fijado La gente en internet Le molesta el amor? No A la gente en las redes sociales Le molesta el amor Lo que pasa es que Hay muchos haters Entonces como que Eso puede ser La gente odia Te pipean Te pipean ¿Qué es te pipean? Te miran Lo que vos haces Y lo que no Te pipean Te pipean Me gusta Te pipean Te pipeño Como que si él Esté con el celular Y yo estoy así Lo estoy pipeando Ah Sapeando Hay un tipo en Brasil Paulo Cerro Paulo Cerro A lo mejor No tan agresivo físicamente Pero de muy buen corazón Eso es lo más importante Es lo más importante Pues bien Él subió a sus redes sociales Fotos con su novia Con su mujer Que a diferencia de él Es una chica bien guapa ¿De qué se están riendo todos? De todos Le mandó saludos Le mandó saludos Le mandó saludos a Haroldo Que bueno Un hombre con buen corazón Bueno ¿Sabes qué? Es más Creo que el segundo apellido El protagonista es Paulo Maciel El segundo apellido Ya está Ya está Ya está Ya está Acá está Mira la pareja Pareja que molesta a la gente A ver Mira Mira maestro Él es el señor Maciel Y ella es Su linda polola Una mujer Que solamente le importa Lo de adentro Obvio Sí, obvio Dentro de la cartera En más Él puso en su En su red social Puso Ahí está la prueba Que aún existe el amor de verdad Aún hay mujeres Que ven a los hombres Por dentro Sí Por dentro del banco Mira Mira Se dorme así Pero nada más Él está embarazado Con una suerte de experimento No, mira Lamentable No quería llegar a este tema Él es muy generado Y lo trataron de envenenar Hace un tiempo Y quedó hinchado Pero a pronta recuperación No, yo creo que el amor Todo lo puede Ay, yo estoy con ellos Pero puede ser que a ella le guste Exacto Obvio Le puede gustar Sí, yo creo que en defensa Los que tenemos guatita maestro Acá No, pero este se pasó Era como don barriga Me gusta la chica Él era como un poco descuidado Sí ¿Sabes lo que me molesta? ¿Qué? Que acá dicen como si nada Cuando nuestro país y el mundo entero Está lleno de parejas disparejas Obvio ¿Quieren ver el ejemplo? A ver Acá está, mira A ver Mira, la pareja dispareja Disparejísima Digámoslo Pésima pareja Digámoslo Mira esta otra Un saludo a Turquía, Galita Mira, ¿viste? Mira, esa No, nadie Pareja dispareja total A ver, a continuación ¿Qué tenemos? Mira Esta sí que se pasó En algún momento La política era forando la junta Pero ella sigue Mira, esta se pasó Esta es la peor pareja que ha habido Maestro El chocapí Maestro el chocapí Y esta, pero Esta ya la más pelada Y la más comentada No, ya Es que lo tranquilo Mira, y esta Disparejísima Ya, pero corta Ella se fue sacada El tarot y se enamoró Eso no pasa Y esta disparejísima No, buena pareja Maestro se odiaba No, bueno Parejas disparejas Hay en todos lados Por eso No se rían de las parejas De internet No se rían de mí El amor existe, muchachos Les digo una cosa Hace bien Esto ha sido la de la news Y como decimos Esto es justo Mucha ternura, muchachos Noticias Corneta Te necesitan Para un mundo mucho más Muchas gracias Un aplauso ¡Falta un minuto Para la una de la mañana Es hora de pausa comercial Y al regreso tenemos Expediente ese No No Echó Vale Está seguro que es increíble Todos a la vuelta A esta pausa No se vayan Ok Ok Es la una de la mañana Con seis O lo anunciamos Antes de la pausa comercial ¿Estás lista o preparado? Sí, perfecto ¿Cómo quieres que te presente? Tere, pero vos siempre me decís mal mi apellido Decís Kuster No, Kuster Bien Pero es como que te cuesta ¿Sí? Kuster Kuster Ahora lo que decís Señores, señores Un aplauso para Tere Kuster No Kuster No Kuster No importa, vos te lo perdonas Kuster No, eso es otro apellido No, Kuster Kuster Debido al éxito rotundo Masivo Pero que la rompió En picos de rating ¿De qué? Picos de rating Mi amigo Pascual Ah Sí, vos el lunes hiciste unos videos perfectos de unos niños Yo vengo a hacer la segunda parte Muy bien Pero estos son un poquito más alocados Más pillines Más pillines Sí, para recordar que el domingo es el día del niño No se olviden ¿Mi día? El domingo es el día del niño Sí, el día de todos nosotros Todos tenemos un niño en tierra Ahí, venga, la pongo Hay que atenderlo Hay que atenderlo Peter Pan Sí Bueno, nadie puede negar que existe el karma Eso es cierto Sí Pero estos niños no lo tuvieron en cuenta A la hora de jugarle una broma a su hermanita Ay Pero como toda mujer Inteligente, astuta y rápida No dudó en vengarse El clase A ver, a ver, a ver La paga La broma Después de afeitar en la mano Ella está dormida Se está recién levantando Y se la comió en la cara Qué malo Es buena esa broma Y mirá lo que le hace Toma, diría la ama Toma Se la comió Se la comió Se la comió Nunca les pasó De ese tipo de bromas Es clásico Como el labial De repente a los hombres Como es más gracioso Verlo con labial rojo O con marcador Fibrón Le dicen acá Yo creo que eso es mala onda Pero sabés que esa broma La hacíamos en el colegio Y voy a decir Teníamos Un compañero Y lo teníamos Porque la misma cosa Se comió la espuma ¿Con la espuma? ¿Con la espuma? No, es una broma simpática Vamos a ir Está bueno, está bueno Vamos con el segundo video Los padres siempre quieren ver felices a sus hijos Así es Siempre Pero decime, Cristian ¿Qué? ¿Qué tenés hija? A veces no te gusta hacer una bromita medio pesada Y siempre le hago Miren el caso Y me hacen de vuelta mi harta igual Está muy bien Hay que vengarse siempre en la vida Miren lo que Qué buen mensaje Qué buen mensaje Miren lo que le hace Que el padre A sus hijas Le está jugando una broma No se sabe Si salieron corriendo Del susto o del asco Pero bueno Miren bien Detectivamente la nariz Pero el niño corre Por el grito de ella Le da asco Ella es la que grita Pero llora Lo que pasa es que Hace como una semana Yo llegué a mi casa A la hora que llegamos Prendí mi lámpara Y había dentro de la lámpara Así un bicho Y mi hija había cortado un bicho así Ay, mi vida Lo dejó pegado con un scotch Por dentro de la lámpara De verdad Estaba tan bien cortado Que me decía así una araña ¿Te asustaste? Igual me asustó Eso es lindo de los niños Y lo lindo de los niños También es la inocencia Y la espontaneidad Ellos no piensan lo que hacen Y a veces le pasan cosas como estas Ahí ¿Ya? ¿Ya? ¡Oh! ¡Pero toma! Esto se metió dentro del palo Pero ella no sabía No 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 tomó por sorpresa Ahí viene No, no, no Pero correte un poquito Correte que te va a dar por delante Correte, correte Correte, correte, correte Correte, correte, correte Correte, correte, correte Se comió el hielo ¿Y acá? ¿A ver el niño te alentro? ¿Acá? ¿Cómo de acá mi? Ya veamos el del golf de nuevo, ¿no? ¿Quieren ver de nuevo el anterior? El golf, ¿no? El golf ¿El único que le gustó? Sí, me parece que el del golf El único que practica Con exceso diría yo El del golf diría, mira A ver Ella sabía que estaba ahí No, no sabía que estaba ahí Fue a buscarlo Seguramente estaba jugándolas de escondida Y pum Adentro Esa no tenía ni idea Oye, pero venía a pegarle La estaba buscando No, no, no Se estrelló Ahí está, mirá, mirá O mío nieve ¡Oh! Bueno, no es imposible Lo pasé Le pegó el Claro, el papá Le pegó la bola Se mandó un Ronaldo Pero es Exacto Un imposible Yo le quiero preguntar algo a ustedes Que son todos muy inteligentes Sí, claro ¿Alguno de ustedes sabe De memoria? De memoria ¿La tabla periódica? ¿La tabla periódica? Exacto De los elementos ¿Cuál es la tabla periódica? La que te aparece la N Que es nitrógeno Y todo ese tipo de decisiones Bueno, la verdad es que en realidad es fácil Porque están divididos por peso atómico Bueno, pero ¿No te lo acordás de memoria? Sí ¿Alfa? Me sé hasta el elemento 147 No, no lo creo Yo me lo he notado en la mano En el colegio entera Te voy a decir algo Lo que van a ver ahora Es una niña de tan solo 3 años No Que tiene una memoria Yo sabes Que rompe todo tipo de expectativas De lo que pueden llegar Bueno, si es mujer, sin duda La mujer no se olvida de nada Nada Qué linda Es muy linda ¿Estás listo? Muy inteligente H E P L I ¿Dónde puedo creer? P E P 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 Increíble Que tenga 30 años Ahora la pregunta, perdón Algo más difícil ¿Sabe lo que es cada una de esas cosas? Porque No creo Se lo memoriza Ah, mira Es lo que sí que sabe Y también se sabe Muy bien N.A. sodio Todos los huesos del cuerpo Se lo sabe De No Creo que ya estuvo Conocí a Copérnico De Ellen DeGeneres Sí Es muy simpática ¿Eso qué es? Si no me acuerdo yo ni lo que como al mediodía Un ex Un septic No, 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 es verdad Él está mostrando un número No, 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 es que ¿sabes qué? Es que ahí se pasó Porque los últimos números Porque la tabla de periódico Llega a tomar el sentido 12, 13, me acuerdo No me acuerdo bien Los que dije son de los extraterrestres Los 140, los 151 Pero ella mencionó Los elementos transuránicos Los que tienen Obviamente Cargas de desprendimiento Isótopos Por lo tanto son radioactivos Los últimos que nombra Claro Que parecen ultravalientes Ahora maestro Nunca se lo menciona Lo sepa usted Una con 50 Es normal Ella tiene 3 años Está bien Sí, obvio Es un genio Hoy acá en Chile Igual había una niñita Que se Era muy inteligente No sé Tú le decías en un país Y se sabía de los presidentes Y se lo sabía de memoria también Igual en Chile Tenemos un material Tenemos un material Aguante el envase El enlace covalente Mejor marido Vos al próximo video Que tiene que ver con los niños Y el agua Los niños cuando son chiquitos Los tenés que arrastrar Los tenés que llamar 20.900 veces Para que vayan a bañarse Todavía Es verdad o no A vos te pasa todavía Todavía no me baño Bueno, eso es otra cosa Vamos a ver Esto Que los niños Cuando ven agua ahora Lloran Mira A ver Edgar se cae Como Edgar, de vera Edgar Pobre No, no, güey Este chico no toca más el agua Pero esta es una vulcita No, no Quedó traumada Traumada de cordial Que la niega Un poco se llamaba Camila Esa era el Skater, skater Y esa era como el chispa No más Tú puedes Mira a ver Mira lo que hace este niño A ver Se mueren Oh Da una vuelta Es que es como la WF La puso en la cara Le hizo una llave MacGregor Mira lo que eres Pero que está gracia Ahí fue el café frío No, no, no lo va a tirar Tíralo Karma Karma instantáneo Ahí ¿Y aquí? Ahí Allá 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 ¡Uy, no! ¡Carita! ¡No! ¡Ay, Dios mío en la ropa! Esto es buena idea Esta es buena idea ¿Es rico eso? Buena idea Está buena idea Está choroso Ahora, ahora, ahora ¡Casi! Casi, casi ¡Cuándo! ¡No, el primero! ¡El primero! ¡Cuándo! ¡El primero, por favor! A ver El primero Oye, bueno Y sacó la re mierda Me da pena igual Todo el esfuerzo que hizo Igual sabe como nadando Iba a llegar al final Ya estaba listo Menos más que los niños Son como de goma Sí, es verdad Soportan todo tipo de cosas No les duele nada Chicos, dicen que hoy en día Los bebés nacen Con la tecnología incorporada Sí, claro ¿Sí o no? Este bebé que vamos a ver A continuación Podría ser claramente El ícono publicitario De la aplicación Whatsapp A ver ¿Cómo es eso? ¡Whatsapp! ¡La ternura que tiene este león! ¡Qué cosa, Marvy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Muy largo! Es muy tierna ¿Cómo es eso, no? Dijo la guagua Y el padre os gustará también A ustedes, ¿no? Totalmente ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Mira, mira Mira, escucha ahí Dijo la guagua ¡Guagua! Dijo la guagua No faltan dos voy a ir con el siguiente que es que no me acuerdo si un solo niño es divertido cuando son dos y son gemelos la cosa se pone bien buena son los dos rajas Oye, ¿cuándo te pasó? ¿Telepatía? ¿Qué? Está muy guadona. Es una discusión. Tienen su idioma, no moverán. Mira. En Calpacha. ¡Ay, qué lindo! Está preguntando si el pañal absorbe bien. ¿Cuántos días? Que compre otra marca porque no le está funcionando. ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, mira! ¡El trabajo de equipo! ¡Toma! ¡Qué crack! Son cómplices. ¡Sarun! Una mierda para prision break. Ahí le dice dónde pasó la tiradora. Mira, el otro va en limpio y el otro va en afira. Ya sabés cuál va a ser gerente y cuál va a ser empleado. Ya ves. Asalariado y... Te van a copiar en Instagram. ¿Quién va a andar ahí? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! Vamos a ir con el último video. ¡Seccion está buenísimo! Lo único que le voy a recomendar a las personas que se están por casar es que nunca le den a los niños mucha importancia ni en los momentos muy importantes porque les puede pasar estas cosas. Está muy bien. A ver, ¿cómo? Ahí. ¡Oh! 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 A los niños les gusta llamar la atención en este tipo de... ¡Oh! Mira, mira, ella quiere bailar también. ¡Mirá, mira, ella quiere bailar también! Pero es muy chiquitita todavía. ¡Ay, mira, ella no quiere! ¡El balde! No, como ella no quiere, no es difícil. A mí me gusta el piso. ¡Toma la bala! ¡Oh! 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 La cara de esta nena que no está muy divertida. ¡Ah! ¡Oh! La cara de los brazos. Ella no va a ser muy buena para las piernas. Este es como Ricky Martin de pequeño. ¡Ay, está mandando la atención! ¡Gánle Lucho Jara! ¡El abuelo del canao que es! ¡Lucho Jara! ¡Qué maldito! ¡Gánle Lucho Jara! ¡Ay, Dios! Parece muy tierno. ¿Lleva la argolla? No termina tan tierno como creen ustedes. ¡Ay, que no! ¡Mirá! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Es Lama! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué mierda! ¡Se acabó! Bueno, esto ha sido todos los videos. Espero que les hayan gustado. Y un feliz día a todos los niños del mundo. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias, Tere! ¿Cuándo vienen los tuyos, Tere? ¿Cuándo vienen los tuyos? ¿Cuándo vienen los tuyos propios? No, yo hasta los cuarenta... Mira, mi mamá me tuvo a los cuarenta y dos años. ¡Toma! Así que yo a los cuarenta y dos. Hay que aguantarse todavía. Una de la mañana con veintiuno. ¡Pausa comercial! Y volvemos con más. ¡Espérenos! ¡Toma! Les quiero recordar que luego, a las siete de la mañana, comienza Hola Chile por las pantallas de la red. Levántate junto a Hola Chile aquí. Luegoito, a las siete, entre 7 y 12, ahí está el maestro. Ya lo ven. La imagen es más. Ya está, ahí ya está. Ahí ya está. Ya casi que... Ahora entregué la pauta, maestro. Oye, si usted quiere aprender a hacer un curso de barman, pero de verdad, hacer un barman de aquellos, como Franco, bueno, curso de barman en www.baracademy.cl. Hoy nos preparó Melmac. Este quedó a quien hay, lo tocó, está, pero... ¡Virgen! 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 ¿Qué tenía rápidamente, tenía esto? Carabe de goma, hierbabuena, ron, un poco de sola y limón fresco. Maravilloso. Me encanta. www.baracademy.cl. Agradecer Chaguarma, Devoto al Café. Toma. En Macul 2620, hay más de seis variedades de Chaguarma, para que se vea una vuelta por ahí y disfrute como nosotros, por supuesto. ¡Qué guay! Chaguarma, Devoto al Café. Ahí está el fono de Libri y el fanpage, Devoto al Café. Maestro, ¿qué tenemos esta noche en el expediente? El estrés no exclusivo, lo último de Jackie Chan. Toma. Confu Yoga. ¡Isla de Lama! Toma, compadre. Vamos descubriendo unas tremendas religias, finalmente, en los Emiratos Árabes termina la persecución es lo mejor. ¡Un león! Sí, señor. Colección privada, buenaza. Los retornados. Mira. Muchos zombies, personas resucitadas, que a través de una vacuna pueden mantenerse como seres normales. Pero hay quienes quieren acabarlo. Primer y último episodio de Buffy. ¡Buena! ¡Me encanta! A todo el mundo le gusta a Grandazard Michelle Gellar y mi preferida Alison Hannigal. ¡Vamos! En un clásico noventero. ¿Todo eso cuándo, maestro? Ahora en expedientes. ¡Ele! Perfecto. No se lo pueden perder. Gracias por la sintonía de esta noche. Polera, monta. Y será hasta mañana. Nos vemos. Adiós. ¡Chaito, chaito! ¡Chaito, chaito!